Hoy, en Clubes del Mundo, viajaremos de nuevo al continente sudamericano. En Asunción, la capital del Paraguay, encontramos a uno de los equipos históricos del fútbol paraguayo. El Club Guaraní. El Guaraní tiene su sede en el barrio Pinoza, de la ciudad de Asunción. El Guaraní juega en la primera división de Paraguay desde la creación de la misma. Disputa el clásico más añejo de Paraguay, ante el Olimpia, el otro club más antiguo del país. Igualmente, mantiene una importante rivalidad deportiva con libertad. El Estadio Rogelio Livieres, es el campo donde disputa sus partidos como local, el Club Guaraní. El estadio puede albergar a más de 5.000 personas. Lleva por nombre Rogelio Silvino Livieres que, dicho sea de paso, fue el hombre que tuvo la idea de fabricar carbón para aprovechar los árboles y malezas que se talaban durante la limpieza de Dos Bocas, lugar donde se asentó el Club Guaraní en 1936. Por esta razón, en aquella época, el club fue llamado también Carbonero. Al estadio se lo conoce también con el nombre de Estadio de Dos Bocas. Existe un anteproyecto de ampliación y modernización del estadio, que tiene previsto aumentar su capacidad, a 22.000 espectadores sentados. El Club Guaraní, fue fundado el 12 de octubre de 1903. Al club se lo conoce también por los sobrenombres del aborigen, por el indio, el cacique, el legendario, o la entidad de Dos Bocas. En el año 1906, fue uno de los fundadores, junto a Olimpia, Nacional, Libertad y General Díaz de Asunción, de la antigua Liga Paraguaya de Fútbol, hoy renombrada bajo la denominación de Asociación Paraguaya de Fútbol. El nombre del club, es un homenaje a los pueblos guaraníes, los cuales se hallan entre los originarios pobladores de la tierra que hoy se llama Paraguay, además de ser la denominación del idioma hablado, por la mayoría de la población del país. Los colores del club y de la hinchada, son producto de la moción del anfitrión de la sede fundacional, Juan Patri, quien sugirió el oro y el negro inspirado en la bandera del célebre corsario inglés Francis Drake, cuyas historias evocaban epopeyas de grandeza y valentía. Cabe destacar, que Guaraní es el único club que todavía mantiene los colores originales de su casaca, y debemos mencionar que fue el primer campeón del Paraguay. Guaraní ganó invicto el primer campeonato oficial del fútbol paraguayo en 1906. La década de los 60, fue definida como la época de oro, para el club guaraní. Tras el título logrado en 1964, se produjo la conquista de 1967, con la misma plantilla. Además, de un hecho raro por aquella época, la prestigiosa marca Adidas, por primera vez en suelo guaraní, tenía auspiciado a un equipo bajo su renombre internacional. Fue repetido embajador en las Copas Libertadores de aquellos años, llegando a las semifinales en 1966. También, llegó a segunda fase en 1967, 1968 y 1970. En 1968, se convirtió en el primer club del Paraguay, en realizar una gira por Europa, en las que visitó España y Alemania. La década de los 60 se cerraba con otra gran campaña, la de 1969, que significaba el tercer título del decenio. Tan excepcional lapso de la historia ori negra incluía además entre 1964 y 1973 vicecampeonatos. Vale decir que en siete campeonatos consecutivos, solo una vez el equipo no apareció entre los dos primeros. En 1984 ganó su noveno campeonato paraguayo, terminando con la hegemonía impuesta por el Olimpia de seis años consecutivos. En el año 1996, se consagró campeón del torneo Apertura de la Liga, y de esta manera llegó a jugar en la Copa Libertadores de América. En ese año, se destacó el mediocampista Hugo Velar, que también jugó por el seleccionado paraguayo. En 2010, de la mano del entrenador Félix Darío León, el guaraní se coronó campeón del fútbol paraguayo por décima vez, después de 26 años desde su último título. Su undécima estrella, y última liga conquistada hasta la fecha, fue en 2016. Otro hecho importante en este campeonato, fue que Hernán Rodrigo López, logró superar la marca de Juan Samudio, y se transformó en el goleador historio de la primera división de Paraguay. Del club guaraní, surgieron estrellas del fútbol, como Felipe Santiago Campos, Luis Valdi, Juan Graciano González, Arsenio Valdés, Genaro el Búfalo García, y el portero Raimundo Aguilera, llamado el arquero de América. Entre las barras de hinchas que tiene el guaraní, está la famosa hinchada de la raza ori negra de guaraní, que fue fundada en 1999, para apoyar incondicionalmente al equipo. Y esto es todo por hoy amigos. espero que os haya gustado conocer la historia de este histórico equipo, como es el club guaraní. Nos vemos como siempre, en el próximo vídeo. ¿Te ha gustado el vídeo? Si es así, puedes suscribirte a Clubes del Mundo, para recibir las últimas actualizaciones y nuevos vídeos del canal. También puedes apoyar con una donación, para premiar el trabajo y esfuerzo que realizamos en Clubes de Mundo. El botón de donación lo encuentras en la cabecera del canal, en la parte superior derecha, o en el texto de descripción del vídeo. Cada club tiene una interesante historia que contar, y en Clubes del Mundo os la contamos. Gracias por ver el vídeo.